En San José de Ocoa, atención a la Procuraduría, mucha atención a la Procuraduría, al Ministerio Público y a la Policía Nacional. En San José de Ocoa, el joven Wellington Reyes, el luchador social, denunció a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que este joven de 34 años fue apresado por la policía y luego, en circunstancia oscura, no esclarecida, este joven apareció muerto. La Procuraduría General, atención Miriam Germán, asuman inmediatamente la investigación. Ahí mataron un abogado una vez, uno salvaje, troglodita, delincuente de la policía. Ahí mataron, yo lo recuerdo. Entonces le voy a decir una cosa, a la Procuraduría, inicie la investigación a ver si ese joven murió en esa circunstancia que estaba denunciando la Comisión de los Derechos Humanos, que fue una golpiza. Eso es intolerable en este siglo y en esta época. Y tienen que someter a la justicia a esos delincuentes si lo hicieron, pero inmediatamente. Inmediatamente. Wellington Reyes, atención, Procuraduría. Yo no confío en la policía de Ocoa. Estás rodeada de oscuridad y de delincuencia siempre. Yo espero. Bueno.